Y esta tarde, familiares y amigos le rendirán un homenaje póstumo a la deportista Lady Asprilla. Su cuerpo permanece en su casa en Cerrito y esta tarde será trasladado al estadio y posteriormente al cementerio de esta población. ¡Al free, al free! ¡Al free, al free! ¡Al free, al free! Coreando el apellido que la hizo célebre. Así llegó un grupo de amigas que esta tarde le darán un último adiós a la deportista. Como amiga, la mejor. Alegría siempre para todo era con el alma de la fiesta. Para siempre, era la motivación de todo, como en el equipo, como en la cancha, con las compañeras, amigas, en la fiesta, todo. Quienes la conocieron dicen que Lady Asprilla era la misma dentro y fuera de las canchas, por eso de ella solo quedan buenos recuerdos. En los entrenos era la que nos alegraba, siempre ella, ella siempre la que estaba ahí contándonos chistes, cantándonos, alegrándonos los entrenos. Una persona que jamás en mi vida podré olvidar. Su cuerpo permanece aquí, en su casa natal. Hacia las 2 y 30 de esta tarde, se le rendirá un homenaje en el estadio municipal. Posteriormente, junto a quienes la conocieron, se celebrará una misa y después, hacia las 4 de la tarde, sus restos mortales pasarán al cementerio municipal de la tierra que la vio nacer y crecer como deportista. ¡Gracias! ¡Gracias!